Me llamo ya, si la luz me llamo No sabes cuánto te querés rato Cómo me lo he dado, que fuiste vida Y siempre lo has perdido Cada vez que me vayas, que te hundan en el piso Ya de mis ojos no han llorado Hay que llorar, no tener perdido, pero en mi pecho desplazado, se ha enamorado, apurriente el corazón, ahora, que mi caña es tan profunda, ahora, pero solo en este punto, que no importa, que no esté riendo y no venga, a cubrir de estos ojos, que no importa de mirar, si me das tus ojos, ahora, que siento el frío de mi amor, ahora, que mis ojos no ande cerca, que no importa, que hoy otro plena puse en canto, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto tanto, como yo también. no puedo reprocharte en nada. Encontré tu amor a la perdida con el calor de tu vida, mis de fuerzas en mi vida, pobre vida descozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy me lo vi a Dios rezarme en el río. Que solo me he hecho un besado, que no se me ha venido, que no sufras como yo. Ahora, yo no hay caminos tan profundos. Y ahora, que no solo este mundo, que no importa, que estén muriendo y nadie venga. Ah, tú iré todo el fútbol, que no importa el día, si mi vida está en tu sueño. Ahora, si me muero el frío, no me muero. No importa el amor, que mis ojos no han de verte, no importa que un amor venga tu sentado. Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. Gracias.